En el rectángulo ABCD, AE mide 2,25. ED es igual a 3. Si DE es perpendicular con AC, que ya está marcado, eso son los 90 grados, que indica que esos trazos son perpendiculares, entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo SD? El perímetro corresponde a la suma de las medidas de los tres lados de ese triángulo. Tenemos una de las medidas, nos faltan las otras dos. Bueno, como es un rectángulo, sabemos entonces que en D se forma un ángulo de 90, y eso nos permite ahí visualizar de inmediato que tenemos un triángulo rectángulo y que tiene su altura trazada, la altura de E, por lo tanto podemos aplicar el teorema de Euclides. Teorema de Euclides que señala que la altura al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, la altura al cuadrado, es igual a proyección por proyección. Y las dos proyecciones son AE y EC, o sea, hay que multiplicar AE por EC. 3 al cuadrado es 9 y el trazo AE ya sabemos que mide 2,25 y multiplicado por EC, que va a ser la primera medida que vamos a determinar. O sea, EC es igual a 9 dividido 2,25. Vamos a efectuar la división. 9 dividido 2,25. Dos lugares, esto es la coma, y aquí también dos lugares la coma, porque aquí teníamos 9,0. Entonces, aquí nos queda 900 dividido 225. Me fijo el 2, ¿cuántas veces cabe en el 9? 4 por 2,8, con 5, nos pasamos y probemos con 4. 4 por 5, 20, a 20, 0, 2. 4 por 2, 8, y 2, 10, a 10, 0, 1. 4 por 2, 8, y 1, 9, a 9, 0. O sea, EC mide exactamente 4. Bien, ya tenemos el valor de EC, y ahora nos falta determinar el valor de DC, que como tenemos un cateto 3 y el otro cateto 4, podemos entonces determinar de inmediato la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Entonces, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son los catetos de este triángulo, es igual a la hipotenusa que corresponde a CD al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, igual a CD al cuadrado. 9 más 16 es 25, igual a CD al cuadrado. Y extraemos raíz cuadrada, lo que nos da entonces que CD tiene medida raíz cuadrada de 25, que es 5. Bueno, y terminamos el ejercicio, nos piden el perímetro del triángulo SD. Perímetro de SD, y el perímetro es la suma de los lados de este triángulo, o sea, 3 más 4, que son los dos catetos, más la hipotenusa que obtuvimos recién, que es 5. 3 más 4 es 7, 7 más 5 es 12, el perímetro mide 12 unidades.